Hola gente, ¿qué tal como están? Perdonen esa intro estúpida Bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos aquí con la parte número 8 de Assassin's Creed, weón ¿Por qué estoy al lado de un montón de mis compañeros muertos? Es porque básicamente venía de matar a wataka Me vine a Maseaz para escuchar lo que me tenía que decir al moalim Y puta, choqueó un compañero El compañero me empezó a pegar y en respuesta me lo pitie Que ese buen que está echado allá Y me atacaron toda la comunidad Y bueno, me los cagué a todos Bueno, mira cómo está esto, está buenísimo Bueno, voy a matar a este hueón Y nos vamos con Almualim Me encanta el hecho de que los puedo matar Porque se supone que si tú haces algo, Caltair No hacía, pierdes barra de sincronización Pero si mato a mis compañeros No pasa nada No No puedo entrar porque me están buscando Verga, o sea, literal tengo que invitarme Los atos para poder entrar donde Almualim Vale, 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 bueno Vamos a matarlos a todos en cámara rápida, let's go ¡Saltos! ¡Leteados! Bien, bien Te noto raro como siente ¿Qué te pasa? Cada hombre al que mato me habla con enigmas Después cuando vengo a pedirte respuestas Me testas con misterios y acertijos Se acabó Tú no te atrevas a decir Se acabó Yo soy el que los mata Si quieres que... Tendrás que hablarme claro de una vez Ten cuidado muchacho No me gusta ese tono No me gusta que me engañen Te he dado la oportunidad De recuperar el honor perdido Más bien Te doy la espalda Arrebatado Por ti Y ahora me mandas a buscarlo Como a un perro detrás de un hueso Pues tendré que buscar a otro Qué lástima Tenía un gran potencial Si hubieras otro asesino Ya lo habría mandado a él Dijiste que encontraría la respuesta Cuando no necesitaría hacer la pregunta No te pregunto Exijo saber qué relación hay entre esos hombres Lo que dices es cierto Esos hombres están unidos Un juramento de sangre como el nuestro ¿Qué son? Non nobis Domine non nobis Templarios Ahora por fin comprendes el poder de Roberto de Sable Todos esos hombres Gobernantes Generales Todos han jurado servir su causa Sus actos individuales no tienen sentido Pero en conjunto ¿Qué es lo que buscan? Conquistar Quieren la tierra santa Pero no en nombre de Dios Sino para ellos mismos ¿Qué pasa con Ricardo? Y Salahadir Los templarios destruirán a todo el que se les honra Puedes estar seguro de que tienen medios para hacerlo Entonces hay que verlos Esa es nuestra misión Altair Hay que liberar al mundo de esa lacra ¿Por qué me has ocultado la verdad? Quería que tú mismo lo descubrieras En toda tarea El conocimiento percibe a la acción La información adquirida Es mucho más valiosa que la actividad Además Tu conducta reciente No me inspira mucha confianza Ya veo Altair Tu misión No ha cambiado Solo ha cambiado El contexto En que la percibes Amado con ese conocimiento Compraré mejor A los templarios que quedan ¿Hay algo más que quieras ver? El tesoro que Vic Halló en el templo de Salomón Roberto estaba ansioso Por recuperarlo A su debido tiempo Lo sabrás todo Altair Igual que descubierto Por solo el papel de los templarios Comprenderás la naturaleza del tesoro Por ahora Anímate pensando Que no está en su poder Sino en el nuestro Si ese es tu deseo Lo es Se te ha devuelto otro grado Y también un arma más Usa para Eso Altair Antes de irte Si ¿Cómo sabías No iba a matarte? La verdad maestro Es que no lo sabía Ha sido un acto de Ok Confía en el Molim Viejazo Loco Vamos a entrar a la barra ADN Let's go ¿Y qué me devolvieron? Un cuchillo extra para lanzar Wuhu Ahora puedo lanzar más cuchillos que antes Vamos No, no quiero hacer más tutoriales Vamos directamente al asesino Let's fucking go Adiós Música No piéns Gracias por ver el video. 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 No te adelantes. No hablemos de un vulgar esclavista. Machadín gobierna Jerusalén y está muy bien protegido. Tesoro, que tenés tu ataque con cuidado. Ves conocer mejor a tu presa. Con tu ayuda lo haré. ¿Dónde crees que debería empezar a buscar? ¿Cómo? ¿Me estás pidiendo ayuda en lugar de exigirla como siempre? Qué extraño. Habla de una vez. Como quieras. Te diré dónde debes ir. Primero, al suroeste, cerca de la medita. Después, al sur de aquí. Hay dos sitios que pueden interésarte. La iglesia que está más al sur y las propias calles cerca de una sinagoga. Gracias por la ayuda, Adai. No falles, Altair. Ok. Tenemos que ir a activar las atalías de la zona sur y movernos por esa área. Vale. Vamos a trepar por aquí. A ver. La zona sur está acá. Barrio pobre. Pobre esa área. Tu bleo, reclasista. La zona sur está acá. La zona sur está acá. La zona sur está acá. Vale. Hay un hurto muy cerca de acá. Así que vamos a ver de qué es. Oh, shit. No es para allá. Me han avisado de que me querías. Martin celebra otra ejecución hoy. Hay que asegurarse de que todo sale bien. Mil veres, obedecer. Llévale al jefe el documento que te he dado. Así es a dónde están mis hombres en todo momento. Y date prisa. No podemos permitir más retrasos. No lo sabrá. Tienes mi palabra. ¿Hay algún otro asunto? Hay razones para creer que se ha filtrado en la ciudad. Magen teme por su seguridad. No le culpo. Su posición, un hombre tiene muchos enemigos. Seguro que con tus sombras está a salvo. Dios lo quiera. Oh, shit. Ok. Cuidado. Ay, puta la wea. No. Pero. Pero weón. Tres mil años más dark day. ¿Has visto la orden? Quiere que reparemos el catarso para otra ejecución. Oismo. Es el que está en la fachada oeste del templo de Salomón. Al mismo iba para allá. ¿Cuántas partes? Ojalá nuestro verdadero caudillo regrese pronto y traiga un poco de justicia a esta ciudad. Sí. No esta parodia con la que Mayadín se ríe de nosotros. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Todos los seres para gobernar en ausencia de Salahadín han muerto. Ahora le ha caído el puesto a él. Él. Que no era más que el criba del emir. ¿Qué coincidencia? No me sorprendería que él estuviera detrás de esos accidentes. Si la guardia nos oye, nos detendrá por traición. Y nos ejecutarán en el patíbulo que tenemos que parar. Venga. Nos vamos al trabajo. Vale. Me costó un huevo robar al loco anterior porque los policías siempre me tecleaban, hueón. Con suplicio. Ja, ja, ja. ¿Por qué, hueón? Tenís tantos putos lugares y pasáis por ahí. Puta, Máxima. Ah, lo voy a perder de vista. Lo voy a perder de vista. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, ahí estás. Vale. Ok. Pero, fíjalo. Fíjalo. Casi no lo hace, hueón. Concha de tu madre. Ok, 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 ok. Siguiente, siguiente, siguiente misión. Acá hay otra taladilla. Vamos para allá. Ah, sabéis qué, pichos. Bueno, cabros. Estoy siguiendo a este Perkin. Fan de... Del loco que tenemos que matar. Así que vamos a darle unos cornetos. Oh. Oh, oh, oh. Pero, ¿por qué? Ah, no te metas. Oh, oh. Cuidado. Uh. Esa trompada que le di. Estuvo buena. Oh, toma. A ver. Pero, hueón, ¿por qué son como cuatro contra mí? Ja, ja, ja. ¿Qué le pasa? Ah. Ah. Ah, ah. Toma. Toma. Oh, oh, oh. Uh. Uno y uno. Uno y uno, por no ser tramposos. Oh, 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 oh. Pero, ¿cuánto aguantan? ¿Cuánto aguantan? Hueón. Uh. Cayó uno. Cayó uno. Vamos, 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 vamos. Uno y uno. Uno y uno. Toma. Intercambio. Bloqueo. Intercambio. Bloqueo. Oh, oh, oh. Ja. Intercambio. Bloqueo. Bloqueo. Intercambio. Puño. Bloqueo. ¿Cómo? Ja, ja, ja. Mira cómo los cagas piñas, hueón. Ah. Y los guardias no se meten. Eso. Esto tengo. Ja, 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 ja. La agua tonta. ¿Qué quieres? ¿Conoces bien a Yadin? Mejor que bien. Parece demasiado estricto. ¿De verdad le importa tanto la ley? ¿Tú qué crees? Creo que esconde algo. Y que tú me contarás qué se trata. Es una rapadera. Todo. Usa a vos como yo para asustarles. Para meter miedo a la gente. Las personas que matan no son criminales, pero... Aún no son peligrosas. Peligrosas para bien. Para su plan. ¿Y el de otros? Sí, él habla de otros. Gente con la que colaboran. O para el que trabajan. No estoy seguro. Pero sí sé una cosa. Que necesitan contra la ciudad. ¿Por qué? Tendrás que preguntárselo, eh. Ve a una de sus ejecuciones. Es muy locuario cuando se dirige a la multitud con sus manos ensangrentadas. Entonces, adiós. ¡Oh! Vamos. No, pero... ¡Oh! Apuñaló un civil por accidente, weón. Puta, no quería hacer eso. Pero bueno. Escucha tu madre, lo maté, weón. Le metí la mea apuñalada por error. Eh, ¿sabéis qué? El mapa me está diciendo que ya puedo ir a la casa de asesinos tranquilamente. Por lo que hoy día voy a hacer el capítulo un poco más corto de lo normal. Porque francamente no tengo mucho tiempo hoy. Estoy haciendo muchos videos en un día. Eh, el día que ustedes están viendo este video. Yo lo estoy grabando después de la transmisión de Mortal Kombat 9. Que es la que les estoy dejando en pantalla. Y bueno, estuve seis horas. Tengo que grabar otros capítulos de Spider-Man, de Lego Marvel, etc. Entonces como que no tengo tanto tiempo libre para hacer todas las misiones. Y todas las atalayas. Y todos los puntos estratégicos. Y todas las cosas, ¿cachai? Porque al final, puta. Lo que hablamos en un capítulo. Y alguien me lo dijo en un chat en vivo. Es que igual les aburre ver lo mismo una y otra vez. Porque solamente cambia la ambientación. Y los diálogos de los NPCs tampoco es que varíen mucho. O sea, ¿cachai? Te cuentan un poco de datos de cuál es el villano. Cómo es. Pero al final tampoco influyen prácticamente nada. Porque lo matáis nomás. No es como que converse. No hay alguna interacción sobre sus malas acciones. No, es como puta. Esto es lo que es malo. Es como parte de contexto nomás. Y que no llegue a matar a cualquier loco sin saber quién es. Pero... Algunos de ustedes me han dicho. Que es igual como que les aburre ver eso. Y que me demoro como una fucking hora. Por estar haciendo todo eso en cada video. Vamos a cortarlo un poco más. A ver. ¿Qué me traes novicio? No soy un novicio. La destreza de un hombre se mide en sus actos. No en las marcas de su ropa. Podemos insultarnos o hacer lo que Almalim me ordena. Tú decides. De acuerdo. Ahora. El regente de Jerusalén, Mayadín. Va a celebrar una ejecución no muy lejos de aquí. Estará bien protegido. Pero puedo ocuparme de él. Sé cómo actuar. Por eso sigue siendo un novicio ante mis ojos. No puedes saber nada. Sol sospechar. Debes presuponer que te equivocas. O que has pasado algo por alto. Anticipación, Altair. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Lo que tú digas. ¿Has terminado? Aún no. Una cosa más. Uno de los que van a justiciar es de nuestros. Un hermano. Almalim quiere que le salvemos. No te preocupes por el rescate. Mis hombres se encargarán. Pero asegúrate de que Yadín no acaba con su vida. No le daré ese placer. Eso espero. No sé qué está pasando hoy día. No sé si es el juego. O el OBS está fallando. Pero... Hay veces las que el audio se corta. No es por tanto tiempo. Son como dos segundos. Es como que dijera. Oh, ¿cómo estás? ¿Cachai? Como que se comiera la... No sé si soy yo. A lo mejor en la grabación no se va a notar. Pero yo lo he notado varias veces. Como de... What the fuck. Ah, bueno. Esto me confirma lo de qué pasa si llego con poca información ante el asesino. Y bueno, básicamente el loco me dice que soy un tarado porque llegué con re poca información y él me dio el resto. Ya que sabemos desde la primera casa de asesinos que estos locos tienen toda la información. Pero como estamos haciendo de no vicio y reiniciando el ciclo y toda la tontera. No nos la quieren decidir. Tenemos que investigarla nosotros. Es una pendejada. Es una excusa del juego para alarcarlo. Porque si no podrías llegar y ir por el templario al tiro. Pero... Pero bueno. Básicamente si llegas con poca información el asesino te complementa lo que te falte y te insulta. Eso me confirma más o menos que es lo que viene. No te necesitas estar aquí. Vale. Ya, si ya me bajé. Culeo pesado. Ya me bajé. Ok. Ah, me tenía que acercar más. Vale, 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 vale. Y siento que este nuevo formato de grabación igual puede ser bueno. Porque así tampoco son videos de 50 minutos. Me quedan más cortos a mí y a ustedes. ¡Hijo, silencio! Pueblo de Jerusalén, escúchadme. Hoy estoy ante vosotros para haceros una advertencia. Entre vosotros hay hombres descontentos que siembran la semilla a sedición e intentan descarriar vuestra vida. Decidme, ¿es eso lo que queréis? ¿Enfandaros en el engaño y el pecado? ¿Vivir llenos de miedo? ¡No! No queremos. ¡Nunca! ¿Entonces queréis pasar a la acción? ¡Lo haremos! ¡Sí! ¡Guíanos! Vuestra devoción me complace. Este mal debe ser purgado. Solo así podremos redimidos. ¡Esto no es justicia! No quiero derecho a hacer eso. ¿Quién te has creído que eres? Todos los que estéis ahí. ¡Sois conces de su crimen! ¡Diosos malditos! ¡Veis como el mal de un solo hombre se paga y corrompe a otros! ¡Ellos quieren infundiros temor e instigar la duda! ¡Pero yo! ¡Yo os lo he querido! Estaba diciendo algo y de repente empezó a decir otra cosa. No sé qué onda. A lo mejor es el cable. Donde cambié el cable HDMI a otra cosa. En una de esas puede ser que... Que se me haya visto afectado el audio. Voy a revisarlo igual. Tampoco es algo tan molesto. Porque en el fondo se entiende que es lo que está diciendo. Pero obviamente igual afecta un poco que se coma ciertos diálogos. ¿Vale? ¡Cuidado conmigo! ¡Cando loco! ¡Oh! ¡Cuidado conmigo! ¡Te la dejé! ¡Te la dejé! ¡Te regalé un golpe! ¡Te regalé un golpe! ¡Sin ahí confianza! ¡Oh! ¡Oh! Para que quédese bien con el jefe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le regalo golpe! ¡Le regalo golpe! ¡Ahí estamos! ¡Wopa! ¡Te regalé muchos! ¡Wow! ¡Cómo lo he de figurar el cuello! ¿Lo vieron? ¡Guapa! Suki. El maestro atajeador. Oye, las asesinas que me van a ayudar son como al pigo. No me ha ayudado nadie. ¡Uuuh! ¡Sale puto! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ahí está el loco! ¡Ahí está el loco! ¡Uuu! ¡Se comió una atajeador! ¡Oh! ¡Oye! ¡Yo la hice una! ¡Uuu! 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 ¡No! ¡Suéltame! ¡Uuu! 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 ¡No! ¡Cuidado! ¡Al bracito! ¡Tuki! ¿Dónde está el guano? ¿Es el de gorro blanco? ¡Vale, vale! ¡Oh, shit! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uuu! ¡Oh! 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 ¡Uuu! ¡Oye! Pero las asesinas que me van a ayudar me dejaron solo, ¿puedo? ¡Ja, ja, ja, ja! A lo mejor por no tener todas las misiones no tengo compañeros. Voy a ser igual. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Fatality! ¡Uu! ¡Oh! Igual me encanta como giran como torpedos. ¡Oh! 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 ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Me noqueo! ¡Oh! ¡Mira la cantidad de guanes que hay muertos de acá, güey! ¡Ja, ja! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Apuñalado! ¡Vale! ¡Uno más! ¡Urra! ¡Otro más! ¡Oh, no! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uno más! ¡Bien, bien, bien, bien! Voy a matar a todos los buenos antes que a él, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Vale! ¡Toma la piernita! ¡Oh, me estoy quedando sin vida! ¡Ojo! ¡Me he comido demasiados putazos! ¡Uh! ¡Toma! ¡Ya me quedan dos! ¡Ah, ya arrancaron! ¡Oh, oh! ¡Altair, no dejes de mirarlos! ¡Altair! ¡Mira, mira el güey que tenía enfrente, güey! ¡Uah! ¡Uah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pete! ¡No! ¡No! ¡Acaba de empezar! Dime, ¿cuál es tu parte en esto? ¿Quieres decerte como los otros y explicar el motivo de tus crímenes? Lo que más quería en la ciudad. Yo quería el poder. Era una oportunidad. Oportunidad de matar inocentes. No tan inocentes. La voz disidente corta como el... Y perturba el orden. En eso, estoy de acuerdo con mis hermanos. Matabas a otras personas porque no pensaban como tú. Pues claro que no. Los mataba porque podía. Todo era divertido. Sabes lo que se siente al poder decidir el destino de otro hombre. ¿Has visto cómo me clamaba el pueblo? ¿Y qué miedo me tenían? Yo era como un dios. Habrías hecho lo mismo de haber podido. Eres sin poder. Antes quizá. Pero he aprendido lo que ocurre a quienes se creen por encima de otros. Y que él es un... Ahora te lo enseño. ¿Qué rostro más hermoso, loco? Mira, me apetí a todos. Así no tengo miedo de nada. No tengo que liberar a mi compañero. Hola. No, no, no. ¿No tengo que liberarte algo? ¿No? ¿Te dejo acá nada más? Ok. Puta, el rescate como el pico. Pero bueno. El asesino dijo que él lo rescataría y que yo solamente matara al loco. Así que bueno. Vamos a hacerle caso. No me voy a interponer. Si el juego no me deja ser un buen amigo. No somos buenos amigos. Vale, 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 vale. A la serie no sé cuántos capítulos le vayan a quedar. Creo que la voy a hacer de 12. Depende porque no me acuerdo cuántas secuencias tiene este juego. Así que... Puede ser algo variable. Pero... Idealmente no creo que pasen los 12 capítulos. Por lo que no le queda mucho. Por si acaso. ¡Opa! Ese salto fue más falsísimo que no sé qué, weón. Pero bueno. Necesito el lugar para desaparecer. Vale. Matamos a todos los petazos. Mira, mira. Tira la pierna, ve este, weón. What the fuck? Y quedaron en el techito. Bueno. Let's go. Hola. Jerusalén necesita otro guía. Eso me han dicho. ¿Qué sucede? Ya no hay palabras de sabiduría. Tal vez he fracasado de forma estrépita. Simplemente has actuado como un casishi. Ni más ni menos. El hecho de que esperas lavantas por cumplir con tu deber me preocupa. Veo que tú qué hago, te preocupa. Medita sobre ello. Pero hazlo de camino demasiado. Tu labor aquí ha concluido. Creo que no le quedemos muy bien todavía. Mira, como este video fue mucho más corto porque llevo 40 minutos de grabación. Vamos a hablar con el moalima al tiro para empezarlo con la conversación y cerrarlo con la conversación. ¿Cachai? Que sea algo más... Ah, no. Me van a sacar del ánibus. Ok. Bueno, es que les prometo. Si yo hiciera todas las atalayas y todas las cosas que normalmente hago. Un capítulo de 20, de 30 minutos quizás. Porque igual yo recorto estas cosas. Llevo cuart... Arriba. Lo que usted diga. Terminando la sesión. Iré ahora mismo. ¿Está seguro de eso? Sí. No. Todo está en... No veo cómo podría. Claro. Ya entiendo. Está metido en un lío, señor Lens. ¿Qué clase de lío? Vienen a por ti. ¿Quién viene por mí? Asesinos. Eh, yo no he tenido nada que ver. Parece que han organizado una especie de rescate. Eres más importante de lo que crees. Dios, en este sitio las cosas son cada vez más absurdas. Estaba predestinado. ¿Qué quieres decir? Esa pelea que tu antepasado empezó en la tercera cruzada nunca terminó. Y ahora está a saber de los templarios. ¿Biri, qué es un templario? Era imposible que lo supieras. Lo ocultan muy bien. Pero respondiendo a Tuntad. Vid trabaja para ellos como todos. Abstergo es una de sus compañías. Creía que los templarios eran tíos con yelmos que se sentaban en mesas redondas para planear la conquista del mundo y beber cerveza. No. Aunque la parte conquistar el mundo es cierta. Mira, Desmón es muy complicado. La mitad de lo que cuentan de los templarios procede de idiotas que creen en los ovnis. La otra mitad es información falsa creada a propósito por los propios templarios. Pero ellos son los malos, ¿no? Si he aprendido algo desde que sé a trabajar aquí, es que no existen los malos. Todo es relativo. La mejor forma de explicarlo es decir que lo que quieren es bueno, pero la forma en que lo consiguen es mala. Realmente mala. Tira el agua con el man saltabopo, güey. Lo siento, Desmón, me voy. Dirías ir a acotarte. La respuesta es a las preguntas. ¿Están delante de Derry? Solo hay que saber dónde mirar. Lucy, dame respuestas. Lucy, dame quiénes son los templarios. Lucy. Lucy, confiesa. Confiesa, Lucy. ¿Por qué me buscan? ¿Quién es este auditor? ¿Cuándo iremos a la Revolución Francesa? Ok. Bueno, gente. Sobre todo por el video de hoy. Lo que les comentaba antes de la cinemática. Que este video me tomó hacerlo en 45 minutos. Cállate. Me tomó 45 minutos hacerlo. Pero normalmente cuando hago las atalayas. Cuando hago todas las misiones y todas las cositas. Me toma una hora y media. Y ustedes ven media hora, 40 minutos de esa hora y media. ¿Cachai? Entonces, al menos yo encuentro que este es un modo más cómodo. Sí, es menos, quizás, informativo. Porque se pierde un poco el logro de las misiones. Ya que el asesino te da el contexto. Pero es que al final, desde mi punto de vista, no pierdes tanto. Esto porque el asesino te dice. Entonces, como que no pierdes de nada. El asesino te está dando la información. Pero bueno. Déjenme en los comentarios si ustedes quieren que hagamos todas las misiones. O si les gusta más este estilo de hacer, no sé, 3 o 4. Y después ya vamos al tiro a matar al loco. De ahí, déjenme en los comentarios si quieren saber eso. Si no, o también en el chat en vivo. Porque ustedes saben que yo pongo estos videos en estreno. Así que, gentecitas, si es que el video les gustó, me pueden regalar un like. Suscribirse al canal, sé que no lo están. No te olviden que le hagan las notificaciones para no perderte de nada. Compártelo en tus redes sociales para que lleguemos a más personas. Las mías van a estar en la descripción y al final del video. Por si quieres seguirme, perdón. Subo contenido diario. En Instagram, en TikTok, acá en YouTube. Tengo un canal secundario. Hay muchas cosas por si te aburrís de ver estos videos. Ah, y si quieres ver el canal de forma monetaria, puedes hacerte miembro. Sin más que decir, soy Elux y lo voy dejando por aquí. Bye, bye. Gracias por ver. ¡Woo! Los quiero mucho. ¡Chau!